La teoría de la relatividad especial de Albert Einstein fue publicada el 26 de septiembre de 1905, una teoría famosa por su predicción de fenómenos bastante extraños y reales a la vez. Con esta teoría la humanidad entendió que el tiempo no es una constante, sino una realidad variable. Además, ambos dependen del espacio-tiempo junto con la velocidad. Por ejemplo, el envejecimiento es más lento en los astronautas a comparación de las personas que vivimos en la Tierra o el cambio de forma de los objetos a velocidades altas. Su objetivo no fue crear una teoría complicada, más bien con una forma visual que permita ver las ideas y los principios físicos con una mejor claridad.